Muy buenas frikis y feliz sábado a todos. Llegó el día de dar el resultado del sorteo. Antes de nada quiero dar a todos las gracias por la buena acogida que ha tenido el sorteo. He recibido pero mogollón de mensajes, mogollón. Debo deciros que he descartado muchos porque no reunían las condiciones exigidas. Recordad que dije que en el asunto tenía que poner chiste Fortnite. Muchos ponían código Fortnite, otros ponían chiste a secas. Yo creo que las reglas eran súper básicas. El nivel de los chistes debo reconocer también que ha sido medio bajo. Había muchos de ellos que gracia más bien poca la verdad. Pero bueno sin más preámbulos vamos a ver los ganadores. Os los voy a decir en orden de menos a más gracia que me hizo, ¿vale? Bien, en tercer lugar es el de Santi y dice así. Había un gato de 16 vidas hasta que un día pasó un 4x4 y se murió. Ya os dije que el nivel era bastante bajo. Aún así tiene su gracia. En segundo lugar escogí el de Genaro y dice así. Soy un argentino. Se contagia de ébola. ¡Eboludo! Este me hizo gracia, mucha gracia la verdad. Pero sin duda el que me hizo más gracia de todos es el de Elena. Que dice así. Un hombre va a una panadería. Dice el dependiente. Dame dos barras de pan y si tienes huevos dos docenas. Y va el dependiente y le da 24 barras. Este me pareció muy bueno. Pues eso, enhorabuena a los premiados y en el momento de la publicación de este vídeo enviaré los códigos. Así que una vez más, gracias por participar a todos. Y si consigo más códigos, volveré a hacer otro sorteillo. No sé si de chistes o de otra cosa. Lo que se me ocurra. Me ha molado la idea. Espero que disfrutéis del juego y nos vemos en la isla. Eso sí, si nos vemos, os reviento. Y recordad que si no queréis que os pique, ¡dale al like! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!